Salud ¿Para ver qué quieres ir, eh? ¿Para ver qué quieres ir, eh? La gracia que hace ser un gran placer de enseñar a toda la ciudadanía un servicio nuevo que por primera vez se hace en este ajuntamiento de Vineros, como es el servicio de disciplinas de la policía local para la distancia de toda la placa.